La ciudad de La Laguna 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 Se levantaron de su generación campesina y les dio por leer, por mi padre, mi padre lo mismo vendía guanos de Chile que vendía la ilustración hispanoamericana donde escribía doña Emilia Pardo Bazán y don Emilio Castelar. Estaban en mi casa las colecciones, estaban en mi casa las colecciones de los bandidos célebres españoles, estaban las civilizaciones de este francés, estaban novelas de Víctor Hugo, estaban novelas de Paul Fevald, y mi padre interesaba eso, que mi padre era un sujeto verdaderamente curioso, era un poco un anarquista pero sin bombas, era un sujeto que también quería un abandonado, que era inteligentísimo. Entonces ellos se salen de la generación corriente, de aquella gente trabajadora, pero trabajadora de asada, y ellos ya no se le van y hacen en esa generación. Y eso es lo que, por eso tiene razón Ortega cuando dice que la historia procede por generaciones, efectivamente. Entonces, vivíamos en Guamasa, en Tacoronte no, en Tacoronte íbamos a ver a mis tías que tenían una panadería, que eran analfabetas, pero eran las viejitas más simpáticas que ustedes pueden dar una broma, y nos ayudaban mucho, nos mandaban pan, nos mandaban cosas, nos mandaban, tenían su pequeño lagar hacia el Seguirito, mis primos de arriba, nos vinimos a Guamasa, pero Guamasa pertenecía a la laguna, entonces mi hermana Nieves nos despreciaba, al fin yo y a mí, porque decía que eran unos magos de Tacoronte, y que ella era la laguna. Teníamos una diversión con eso. Bueno, el caso es que vinimos, y desde los nueve añitos vivo yo en la laguna. Y aquí enseguida, yo no tuve un colegio de primera enseñanza, porque mi madre y mi hermana Nieves, la madre de Nieves, que me llevaba a once años y medio, pues me cogía de mar y me llevaba a pasear al camino largo, como yo de chiquita, de la mano bella. Entonces, nos vinimos aquí, mi hermana ya era maestra, había estudiado aquí, a mi hermana le gustaba mucho la laguna, no quería estar en la aldea, a ella le gustaba estar aquí, en la laguna, porque aquí tenía a sus novios y sus tonos, y a mi hermana era muy simpática, muy graciosa, muy buena persona. Así que con nueve añitos me vine yo, mi hermano Elfillo seguía estudiando, terminando el bachillerato, mi hermana Nieves ya era maestra, ya ayudaba económicamente en la casa, y trabajando y haciendo sus cosas, porque mi padre era un loquito, que él entraba al dinero y salía por otro. Y así estuvimos, hasta que, ya yo me hice una mujer, ahí entraba en el Instituto 1, ¿qué es lo que debe ser? No ha logrado nadie después de la República hacer un plan de bachillerato coherente, ni los socialistas, que no han hecho más que estupideces, lo siento en el alma, porque yo tengo ideas, no socialistas, pero sí sociales. Yo no creo en política, no creo en nada, pero en las personas creo, y en clases sociales no creo porque soy una farsa, pero en las personas sí creo. A ver, mire usted las misiones pedagógicas, lo que hacían, mire usted, patronato de misiones pedagógicas, vea usted lo que hacía la gente, nunca se ha atendido mejor la enseñanza que en la República, el plan de mi facultad lo hizo Morente, García Morente, que después se nos hizo cura, porque le mataron un yerno en Toledo, todo se explica, hay que entender todo. Y entonces, cuando acabas tu trabajo, lávate las manos y coge el libro que has pedido en la biblioteca, y lee, recordará siempre con placer estos ratos, guárdalo el libro cuidadosamente, hasta que puedas volver a seguir leyendo, procura que al devolver el libro, ya leíto, esté tan limpio como cuando te lo entregaron. Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho, y se conservan limpios y cuidados. Esto lo decía el patronato de misiones pedagógicas de la República, los cretinos malísimos rojos decían esto. Qué cosas tan feas decían, ¿verdad? No es como la derecha que no dice si hay cosas buenas. Bueno, se han empeñado en que don Escobedo fue el primer rector, mienten, el primer rector catedrático fue don Ramón de Orúe, y nadie lo sabe, pero yo sí, porque tenía 11 años cuando fui a recoger un diploma en las manos de don Ramón de Orúe, que fue el primer rector de carrera aquí. Y usted sabe cómo lo llevaban los estudiantes, don Magnífico. Y fue el texto que ahora tienen los rectores, magnífico, señor. Fue curioso, ¿verdad? Bueno, pues a leer, doctor, nuestra turria, la jurria nuestra de esto, lo llamábamos el Magnífico. Bueno, pues ese, don Ramón de Orúe, vayan ustedes a la universidad, si es que existe alguna huella de él, estuvo como un curso, porque ya estaba don Adolfo Cabrera Pinto en Sevilla, el pobre, se murió enseguida de nostalgia. Lo veía un viejecito en el Parque María Liza, muriéndose de nostalgia. Dijo don Ramón de Orúe, y dice, alguien recordará con nostalgia el día de hoy, en un rincón sevillano. Y todos dijimos, ¡oh, qué bien, don Magnífico decía esa cosa! Yo recogía el diploma con un ceñito de matrícula de honor. No me dieron... Aledo sacó... Aledo ha sido el estudiante más brillante de todas. Sacó matrículas de honor en todas las asignaturas. Yo no, yo saqué 11 o 12, pero al lado de él, él sacó... Yo no era tan buena como era Manolo, Manolo era un estudiante de matemáticas, de literatura, de todo. Se lo comió, como a Saturno o sus hijos, la isla. Era todavía un poco aldea, Madrid era un pueblocho, pero no, ya empezaba. Madrid empezó a hacerlo con la República. Madrid cuando tenía la revista occidente, ya estaba Ortega, ya estaba Diego Castro, ya estaba Mantecinos, ya estaba Vesteiro, ya estaba mucha gente, y bueno, y estaba también Pemán, que todavía no se había vuelto, Pemán estaba bien, estaba... mire usted, un gran amigo mío, Tobar, que fue el traductor al manco cuando vino Hitler, que no podía aguantar a Franco en el fondo, Hitler salió aterrado, lo loco, salió aterrado. Pero mi amigo Tobar fue buenísimo conmigo, un caballero, se hizo rector de Salamanca, y este, el rector de Madrid, Pedro Lain Entralgo, que es un gran señor, Pedro Lain Entralgo, yo lo he visto pasar a él, la misma persona, que se ponía la camisa azul y dirigía a Escorial, una revista bastante buena, en enero del 33, me dieron una bequita en el cabindo, de 50 grusos, 250 pesetas, las que faltaban para las 300, me las mandaban, mis días de tacoronte, con su pan, haciendo su pan, me mandaban ya lo que me faltaba, porque en mi casa teníamos lo justo, bueno, pero yo era una ricacha, comparada con otra gente, entonces, me las llevaba, a la calle San Bernardo, a un cine de seis perras, 60 céntimos, los sábados, inventaba las chiquillas todas, éramos tres o cuatro amigos, más más así, las bichichas tenían menos dinero que yo, que ya eras el pobre, entonces, yo funcionaba como si fuera rica, yo, bueno muchachos, vámonos al cine, si ese perra nos llenábamos de pulgas, porque, en la calle San Bernardo, no era la gran vida, claro, eso era más caro, después fuimos ya, progresando un poco más, pero al principio estábamos todos, a dos cincuenta cada una, bueno, pues entonces, caí con suerte, me encontré gente simpática, me encontré chicos amables, enseguida, y se amistaba, con Tobar, que entonces era, Tobar estaba entonces, becado, por la república, pues se hizo fascista, pero estaba becado, estaba Tobar, estaba de ahí, estaba el poeta Luis Rosales, un gran franquista, que no escondió bien, a García López, no lo que hizo, yo creo que lo mataron, ni mucho menos, pero no lo escondió bien, estaba en la residencia de estudiantes, en la calle El Pilar, donde estaba dando las misiones pedagógicas, en la república, el señor Jiménez, que tenía unas chicas bellísimas, eran compañeras mías, pero estudiaban mi historia, no era mi sección de filología, Soledad Ortega, la hija de don José, siempre muy pajada, de ser la hija de don José, don José era don José, y sus hijos eran sus hijos, y sus hijos ni se parecían con su padre, ni su padre se parecía a dar, tenía nada que ver con sus hijos, y el padre que conocíamos mejor, Julián Marías conocía mejor a don Julián, que los hijos de él, eso no me dice nada, don José nos decía, cuando yo llego a mi casa, me quito el gabán de filósofo, lo cuelgo en la percha, y me convierto en un padre de familia, don José estaba un poquito harto, de muchas cosas, pero los niños creían, que como eran hijos de don José, tenían bula, y los chicos de Díaz Canedo, lo mismo, los niños de papá, también eran en la época de la República, aristócratas del republicanismo, de sus papás, y sus papás eran unas personas, y los niños son otras, Ramón Gildo Rondán, era una luz, él que le besaba la cabeza, era la frente a los ujieres, del Senado y del Congreso, y le decían, pero Ramón, ¿por qué le das besos en la frente al consejo? Y dice, ¿por qué se nos lo mandan de gobernador para Canarias? Ese era don Ramón, ¡ay, inteligentísimo, dolzón! Decía Max Auge, el otro día lo citaba yo, que uno es donde hizo el bachillerato, no es verdad, eso es decir desde la gente, será muy bonito a veces, pero no es verdad, no es verdad, uno es donde está a gusto, uno es donde está a gusto, y bueno, yo debería en ese sentido, y yo quiero mucho mi tierra, pero a mí me ha hecho más feliz Madrid que mi tierra, porque en mi tierra me han zumbado, con razón, a veces con razón, ah, porque yo también, como decía Leoncio Rodríguez, usted María Rosa es que es muy combativa, tenía razón, porque yo era una niña, jaimita, yo era muy jaimita, ¿para qué no va más? Sí, si no lo reconozco que soy imbécil. Resultó que en el verano del año 36, yo vine en junio en vacaciones, y el alzamiento fue el sábado, 18 de julio de 1936, o sea, un mes casi de antes, si me pilla en Madrid, mi vida hubiera sido otra cosa, porque me hubiera ido a México con él, me hubiera ido, sabe Dios, ve usted, las fechas sí son importantes, en la vida de una criatura, pero no, estaba yo aquí, mi padre estaba vivo, mi madre estaba viva, estaban todos vivos, vivimos en esa calle de la Carrera, como les digo, me quedo en la laguna, viene el movimiento, tengo que estar aquí, no sabía hacer nada, a mí no se me caen los anillos, por eso no los uso, pero sé fregar muy bien, no sé cocinar, pero friego divinamente, una chiquita, lo se llamaba antes una criada de dentro, limpio el polvo muy bien, me tiro esto, ya no puedo hacer nada, pero entonces, me quedé en la laguna, ayudando en mi casa, dando clases particulares, porque estábamos económicamente mal, a mi hermana la castigaron medio sueldo, a mi madre la castigaron medio sueldo, porque era madre de un diputado del Frente Popular, el pobre Rodríguez Figueroa, y Guetón, que tenía 30 años, que no había hecho nada en política, lo pillan en el ESO, lo meten en eso, y lo tiran al mar, lo tiraron al mar, y ahora están disgustadísimos, porque se están sacando los huesos de esta pobre gente, en la palma, y en todas partes, que los asesinaron, cuando decimos, ha desaparecido, hubo un señor, muy simpático, que se metió en un armario, pero no porque fuese, transmarino, transsexual, sino para esconderse, y la familia con tanta habilidad, sé quién es, se lo metían en el armario, cuando iban a hacer registro, y nunca lo encontraron, y se pasó toda la vida, metido en un armario, sé quién es, pero me lo callo, de manera que la cosa, la cosa tiene bemoles, y yendo despacio, se descubre, con la cortina, la realidad de la vida, hay que hablar mucho, hay que hablar mucho, porque mi casa estaba entonces, en la calle La Carrera, allí, en aquella casa, pues viví, y allí, me pilló, en vacaciones, yo iba a terminar mi carrera, el año 1937, cuando la gente, se estaba matando ya, entonces, tuve que esperar, y hasta el mil, tenía una bequita, del cabildo, porque, mi casa ha sido siempre, de dinero, muy modesta, yo he sido una persona pobre, ¿qué le vamos a hacer? Es una forma de ser, pero, como decía aquel, pobre, pero honrado, es decir, procuraba yo, tener, dentro de mi, menesterosidad económica, una dignidad personal, soy bastante sensible, para la dignidad personal, no la mía, que procuro sostenerla, sino, para las demás personas, que me merecen, respeto y consideración, yo no estaré de acuerdo, con sus ideas, pero eso no importa, la jefe de falange, aquí en la laguna, se quitaba la camisa azul, para ir a verme, a mi casa, y no tuvo nunca, inconveniente, en ir a mi casa, sabiendo que yo era roja, eso no se olvida nunca, eso hay que vivirlo, y Manuel González de Aledo, que era de misa, continua, era de misa todos los domingos, y fue el amigo más noble, y más generoso, incluso económicamente, él y Remedios, que es una santa mujer, y Manolo para mí, ha sido la persona más noble, más generosa, económicamente, incluso, yo lo he ido pagando, después dando clases, de 50 en 50 de euros, porque me quitaron la beca, y para ir a Madrid, yo necesitaba, en aquel día, épocas, 3 mil pesetas, eso era una cantidad muy grande, yo no estaría donde sacarle, y Manolo me lo prestó, y le digo, y si me muero, dice, pues más pierde usted, porque ahí está su madre, y su padre, todavía vivía en mi padre, digo, bueno, y puede pasar algo, pues nos aguantamos, no se preocupa, más usted no se muere, y se acabó, me pilla la guerra aquí, y entonces, yo me di cuenta, que esto se acabó, en mi casa, no había un céntimo, y yo entonces, me llama don Elías Serra, y me dice María Rosa, ¿quiere usted darlo en latín? Y yo, don Elías, y yo, no, aquí, el rector, es enemigo mío, y además tenía razón, porque yo había hablado, en contra de él, con el señor Escobedo, porque era carca, era el del individualismo desfalleciente, yo me di cuenta, desde que Barcelona se entregó, dije, la guerra se ha perdido, y entonces dije, y le dije en mi casa, esto es para siempre, Franco no se va nunca, mi padre se murió, pensando el pobre, ese mismo año se murió, y dice, mira María Rosa, Franco está tan perdido como yo, y yo le dije, pobrecito, que te lo crees tú, yo le dije, que en 40 años, la vida cambió, y al final, ya Franco, se suavizó un poco, no mucho, pero, porque era un hombre mediocre, que es lo malo que se puede, yo soy una mujer mediana, pero nunca mediocre, no es lo mismo, mediana, porque mi cultura es mediana, y tengo muchas lagunas, pero no soy mediocre, soy una persona entera, lo que soy es mediana, mediana, bueno, pero mediocre no, pero Franco es mediocre, está retratado de espaldas, solo en el Palacio de Oriente, viendo pasar, aquella multitud de mentecatos, con los plaudillas de todo, y yo, ¿y por qué dicen que los españoles, no se pueden gobernar, que es facilísimo, claro, pues ya era facilísimo, pero se cargaba al que le molestaba, y se quedaban tan tranquilos, y decía, este, este, hasta él murió, en el 75, nunca me olvidaré, en el noviembre, me pilló en Madrid, y me eché a llorar, me acuerdo que estaba con María, y la mujer, y otros amigos, estábamos yendo, como a la televisión, entonces, cuando llegaron a la televisión, se inventó mucho más tarde, lo vimos pasar el entierro, lo pintaron, yo creo que Franco se murió, cuando le dio la gana, porque decía, pero cuando Franco se muera, y decían, o no, y decía, y este corría por Madrid, o no, y decía otro, pues a lo mejor, así, porque no, él mató, porque los otros eran de ideas, el Hitler y el Mussolini, era uno fascista, el otro, y este adoptó con falaje, para disimular, que era camisa azul, y que el requeté, y que el gorrito, de estar, para los vascos, pero Franco no, Franco era un militar, que ganó la guerra, y él ganó la guerra, y por eso no se fue, porque un militar, cuando gana la guerra, no se va nunca. Y me revienta ser hipócrita, lo que pasa es que cuando las cosas no me gustan, me las callo. Yo soy un poco la generación que estaba frente a la dictadura, la que no sé por qué todo el mundo no se pudo oír enseguida, yo por circunstancias mías familiares muy tristes, tristísimas, que las quiero omitir, porque son tristes, pues en esas circunstancias yo no me pude ir del país, salí muy tarde, cuando pude, una de las razones, primero, que no me dejaban ir, segundo, que yo estaba vigilada, lo que pasa es que, estábamos callados, la mitad que se quedó aquí, y por eso es la generación de gente callada, María Rosa Alonso si es roja, pero no dice nada, la pobre, cualquiera, cualquiera se atrevía a juzgarse, el tipo. Les dejé también una revista de las Humanidades, siete tomas así, que los venezolanos me lo agradecieron mucho, porque es buena gente, los venezolanos tienen muy buena gente, habrá sinvergüenzas como los hay aquí, pero ellos son muy, los que yo he tropezado les estoy sumamente agradecido, no tuve ni un sin y un no con aquella gente. Y fue Rosemblad, era un judío argentino, magnífico, sabía más filología que yo, desde luego, y me dijo, María Rosa, venga para acá, para que me diga, ¿cómo se dice son canarias? Y yo le digo, pues mire, Don Ángel se dice tal y tal y tal, y yo le enseñaba, y él me enseñaba cosas, así que Rosemblad fue una gran persona. Yo me he tropezado con buena gente, he tenido suerte, porque me he encontrado con gente muy fina, y muy buena, y muy atenta. Don José se dio cuenta de que esto se perdía, y él se dio cuenta, yo no hubiera vuelto tan pronto a España, si yo soy Ortega, claro, pero Ortega era más listo que el hombre, y dijo, esto como lo dije yo, sin llegarle ni así a Ortega, pero tú, digo, este Franco es para siempre, y Franco, y Ortega me lo dijo, fui a una vez que le fui a visitarlo, a llegar a la lección quinta, que estaba explicando, y me dijo, ¿ha visto usted María Rosa, como se ha puesto al gobierno? Y yo le dije, Don José, ¿y usted qué quería? ¿qué quería él? ¿qué quería Ortega? ¿que Franco? No, porque empezó, y de una conferencia de la Teneo, y ya la lección, a la clase quinta, le mandaron un reclado, y Don José tuvo que atascar el freno, y callarse, que fue cuando creó, el Instituto de Humanidad de él, con Marías, pensando que iba a tener gente, pero la gente se embriaga con su poder, y él creyó que como era Ortega, y era él, dijéramos, el jefe intelectual de toda España, porque se ha habido un hombre, de una entrega de todos los intelectuales, es que Ortega cautivaba, mira que era feo, sí, feo, pero se ha olvidado usted que era feo, tenía además una voz, embriagadora, esas voces con vientres y nodos, la voz de una persona decisiva. María Zambrano, era repulcana, y María Zambrano estuvo en Cuba, y María Zambrano, coqueteó siempre con sus años, fíjense si era, era aturbadora, era una mujer encantadora, una mujer cultísima, una mujer que sabía lo que decía, que tenía un concepto literario, de lo filosófico, y que tiene un libro muy bueno, tiene el horizonte del liberalismo, y estas son las cosas que ha hecho, son muy buenas, ella era ayudante, gratuita de Ortega, hacer gratuito, entonces, eso era una bicoca, sabe lo que era hacer, aunque fuera gratis, la gente se daba lo que no tenía, por ser ayudante de Ortega, o de Américo Costa, o de alguien, pero María Zambrano, María Zambrano, a lo mejor es estupenda, esplenda, con un talento tremendo, si no hubiera venido la guerra, hubiera sido catedrático por oposición, entonces ser catedrático por oposición, era una cosa muy difícil, y de la central, que no había más que, no se hacía el doctorado, sino en Barcelona y Madrid, y los demás, no había más que 12 universidades, 12, y después se fue a México, y estuvo en México, fue profesora en la universidad, y ella la pobreza, pero ella en el fondo, como se dio cuenta también, igual que Ortega, que es Franco, era para siempre, hubiera vuelto, si le ayudan, pero los que podían ayudarle, le dije, María, es que no pueden, no pienses que es una ingratitud, es que ellos viven de casualidad, es que tú no sabes cómo está aquello, no te vayas todavía, pero como es Franco, es para siempre, alguna vez puede ser, y la pobreza vino, pero ya había muerto Franco, que era madre santa, estuve tres noches sin dormir, preso, 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 un día me, le quería pedir yo bibliografía, maestro, nos hizo un curso sobre Quevedo, inolvidable, don Américo tenía un carácter espantoso, se me acerco, a pedirle bibliografía, a don Américo, le digo, oiga don Américo, señorita, oiga, se le dice un camarero, ay madre mía, pero no veo por qué, tampoco fue de la, y ahora el chiquito, una chiquita de 20 años, Jesús, a mí se me cayó, ay mi madre, es que, mire, don Américo, dialectalmente, nada de dialecto, yo también soy de Granada, y yo la querría mandar a usted, Usala, me quería mandar a Usala, con la otra, si, si, yo me hubiera ido a Usala, si no viene la guerra, a Usala, donde fue Matico Agular, después, era republicana, y se largó, la pobre ya se ha muerto, también, ay, se me ha muerto, tanta gente buena, digo, don Américo, es que, no, nada, nada, y usted, que con eso hay que revisarlo, y en clase, por eso en clase, no, se me escapa una C, leyendo, y leyendo, no me lea a usted con el AS, la AS es excesante, de Alitalia, también es excesante, porque en Granada, tenemos una paz, pero eso lo he olvidado, eso es andar por casa, aquí en la universidad, tiene usted que hablar, lo mejor que pueda, el castellano, señorita, que yo también hice un esfuerzo, y lo va a usted a hacerlo más, que yo, ay, mi madre, yo digo, no se abre la tierra, y me traga, porque estuve tres noches sin dormir, y digo, esto me mete un catre, me suspende, y eso, este hombre me mata, tres noches sin dormir, tres noches, a palo seco, o tú vas a volverme, digo, me voy con este hombre en contra, que eres el que manda en la percepción de letra, porque Ortega era la sesión de filosofía, que era la mejor, y tenía un personal, porque estaba Ortega, estaba Morente, estaba Gau, estaba Mesteiro, donde había unos catedráticos, y allí estaba, porque Morales, el profesor, era más flojito, él decía mucho cuento, pero era más flojito, estaba un montecino, que era pariente de Lorca, con Julio de Lorca, que se lo usó sobre López, me enseñó López, un montecino, maravillosamente, las cosas que yo sé de López, se las debo a él, así como el poco de latín, se lo debo al maestro Millares, yo le debo a todo el mundo mucho, entonces digo, entonces digo, y mi madera me dijo, ¿cómo avanzo yo a este hombre? Pero bueno, ella estaba calladita la boca, y después al final, no, se olvidó, maravilloso, se portaron mal con él, la obra que ha hecho, mía, eres caro, la veo bibliografía, eso es una maravilla, pero se nos ha muerto en la C, terminó con Cairasco, pero don Agustín el pobre, ha sido un maravilloso, yo le debo el poquito de latín que sé, porque me lo explicó pedagógicamente, y sé, tengo una fórmula para enseñar las declinaciones, que en una semana, en una semana se quedaron chiquillos aprendiendo, aquí viene un hermano, de la mujer de Mainar, que era italiana, que se iba a examinar, al cabo de dos meses traducía César, no porque ellos fueran buenas profesiones, yo le tengo cariño a la enseñanza, sino porque el régimen, el sistema que me enseñó don Agustín, lo apliqué, y es fantástico, para enseñar las declinaciones, para enseñar las declinaciones, para enseñar las cosas. Todos somos jodos, lo que pasa es que estamos aquí matados, ¿quién no quiere un antepasado jodos? Aquí lo difícil para nosotros es demostrar que somos guantes, ¿cómo lo demostramos? ¿usted me quiere explicar cómo? Pues búsqueme las partidas, ¿no? ¿no? Es que yo ante la realidad, una cosa que me quedo con los ojos cuadrados, como dicen los mexicanos, claro que sí, todos somos jodos, los pobres guantes estaban ahí, lo milagroso de esa gente, es que se conservó, posiblemente desde el siglo II, o tal vez el III a.C., estaban ahí, yo no lo sé, eso sí, hay aquí ya gente que sabe de eso, más que yo, desde luego, hay muchos, este muchacho tejero, yo le llamo muchacho, es un señor, pero como para mí son todos muchachos, porque son jóvenes, y ese sabe, y es un hombre sensato, y ellos sí saben, hay una buena cantera de gente que sabe, algo sabe, más que yo, desde luego. Poner los conquistadores, 998 en fila, ahora, entonces cuando hice la tesis, no había, no había, no había esto, tú sabes lo que, me costó más que hacer el libro, tú sabes lo que es poner todos los conquistadores, por lo que es el alfabético, y se, no lo metes en la máquina, y te sale por el otro lado, ahora, pero es que cuando vino a Dyson, en el año 50, no se había descubierto todavía eso, vaya mérito, entonces sí me doy yo mérito, mira que tuve mérito, yo tuve que poner en fila, le hice una papeleta a cada uno, después los alfabeticé, y vi los que es colombiana, los guerra, porque eran los que pagaban, eran el mecenas, yo por ejemplo, pienso que el mensaje maravilloso, el que vendieron, que lo hemos perdido, en Pádua, el piumelo, saracino, como lo llamaba, Sedano, que qué maravilla, ese hombre se nos perdió, tanto nacionalista, como hay aquí, les digo, vaya el muchacho, si yo tuviera 20 años menos, me gastaba, ahora que tengo unas perritas más, me estaba, seis meses, en Venecia, me buscaba, el cronista, que tiene que haberlo allí, me entendía con él, porque tuvo que haber llamado la atención, aquel guanche, piupelo, como decía, Salud, que fue la procesión, parecida a la que el pintó después, que lo tiene Antonio Romeo, pero eso ya viera, porque a Viera también se lo comen, ni se lo callan, hay gente que digo, entonces, esto lo ha tenido que decir, Viera, efectivamente, o que hubiera, ya Viera sabía, que habían regalado los C.M.6, lo que él creyó que era bien como, yo he estudiado después a Saludo, antes, Antonio Romeo, que es el último buen historiador, que es su libro, que si no hubiera escrito nada más, que en la historia, La conquista de Tenerife, era un libro espléndido, aparte de ya de un libro de consulta, como son, La piratería, de los seis, los cinco volúmenes, no me hizo una criatura, que disparate más que Juan Álvarez, usted cree que se puede fundar, él dice que llegaron un barco, echaron aquí un polvo, aquí, aquí unos cuantos en Lanzarota, otros cuantos en Fuerteventura, otros cuantos en Tenerife, otros cuantos en Gran Canaria, otros cuantos, y así vinieron los guantes, usted cree que eso es serio, que se puede decir eso, pues lo ha escrito él, y la gente, con la cara de boca abierta, ah, que lo dijo Juan Álvarez, claro. Don Benito Pérez Aldo, no tiene ni un episodio nacional, que se refiere a las palmas, no la cita para nada, aunque mi queridísimo, y admirado Pérez Vidal, el pobre con su afán, de sí, y detalles, claro, pues se metió un muchacho, no se fue como, como el padre de Ayeta, que se fue con 14 años, Don Benito se fue ya con 21, y por eso dejó el título de bachiller, en la laguna, porque no le interesó, desde que llegó a Madrid, inventó Madrid, y toda la gente dice, el Madrid de Gandos, y me dice, ah, era canario, igual, el Madrid, para ver, Madrid es, Gandos es de Madrid, Gandos al dios, y decíamos muchas veces, ¿dónde vas a ir de visita esta tarde? Digo, al Madrid galdociano, y vemos al Madrid de Gandos, claro, se hizo Madrid, todo eso, el fortuno de Teixacinta, parece que se ve en la Plaza Mayor, que es una gran belleza, pues no se preocupó de nada, y aquí están viviendo, a costa de Gandos, tantas y tanta gente, y Gandos no les hizo caso, y además era republicano, y además, ya lo que era la gana, y además fue amante de doña, emidia paradosa, ya está, José XIII fue una buena persona, pero no cuando, cuando vino aquí era una buena persona, pero después fue un sinvergüenza, porque aceptó a Primo de Rivera padre, así que, para mí, yo no soy monárquica, yo ahora, estoy conforme con don Juan Carlos, porque es un hombre que sigue al pie, la constitución, y cuando me dice la gente, pues don Juan Carlos debe intervenir, digo no, intervení, no, cumplí la constitución, y nada más, lo que la constitución le autoriza, sabemos que los borbones son como Dios los hizo, así que niente de afare, como dice, no señor, él está ahí muy bien, y hace un papel, un hombre que sabe a lengua, es nuestro ministro exterior, va, es discreto, tiene sus fallillas, como todos las tenemos, pero caramba, algo perfecto no hay nadie, hay que leer los evangelios, yo los tengo al lado del Corán, hay que consultarlo, el Corán también, el Corán tiene una sura, esta, que no me la he inventado, esto es muy curioso, esto es muy curioso, mire, mire lo que dice, la sura, esto que no me lo he inventado, el Corán tiene, la sura es nuestros capítulos, y la ley es nuestro párrafo, el párrafo 38, y la ley, el párrafo cuarto, la ley a 38 dice, los hombres son superiores a las mujeres, mire que yo no lo he inventado, ahí está, o sea que, vamos a hacer un cuento, pues esa es la que nos espera, y hemos convivido con ellos, ocho siglos, y así vienen los marcos españoles, dándole a la ley, y nos están matando ahora, a tu tiplén, por fuera también matan alguna, pero no tanto, los hombres hablan, mal de las mujeres casi siempre, y de fútbol, me refiero al hombre vulgar, el hombre inteligente, no habla, es el mejor que nosotros, y como hemos mandado siempre, porque Dios en todas las religiones es hombre, y ella siempre le decía en sexo, gustenos o no nos gusten, hay que tragarlo hasta, yo creo que pasa este siglo, y siguen ellos mandando, y si no, ya lo verán ustedes y sus nietos, bueno, más vale que un profesor sepa poco, pero lo sepa transmitir, había gente que sabe muy poco, pero tienen un don de comunicación tan grande, que dice usted, yo le, a este hombre le entiendo perfectamente, porque es un hombre que sabe transmitir, y además le gusta, porque el maestro, como el artista, tiene que tener vocación, si no tiene vocación es mal maestro, es como un artista, la gente lo sabe, no tiene su sentido histórico, porque hace falta tener cultura, conocimiento de las cosas, de lo que es el mundo, de lo que es la vida, hay que saber geografía, a veces estoy, un día, me nombran unos pueblos, ahora estoy aprendiendo, una cantidad de geografía, de pueblos de África, que yo no sabía, como les han cambiado, al Congo, la un posto, la Rodecia, y todo, con todo, y ahora es otra cosa, me arman unos ríos, pero tengo mi cuadrito, y estoy aprendiendo geografía, a estas alturas de mi vida, porque yo no leo una página de un periódico, si no entiendo lo que es, me voy, pierdo el tiempo, y una palabra en inglés que no conozco, voy enseguida, yo no conozco de inglés, sino de cocina, el de How do you do, ver igual fácil. Azar, destino y carácter, decía Dilltey, el filósofo alemán, que forma la rama del hombre, azar, usted va por la calle, le cae una manceta en la cabeza, y la mata, y usted eso, no lo puede evitar, destino, nuestro destino es morir, y lo sabemos, y carácter, eso es lo humano, el carácter si nos hace, de aquí que una persona con carácter, esta es la que hace su propia vida, y de hembra pasa a ser un hombre, y de macho pasa a ser un hombre, la amistad es una cosa distinta, amistad y el amor es una cosa distinta, hay señores que se han acostado con 50 señoras, y no se han enamorado jamás, se queda mal macho, el macho no se enamora, el que se enamora es el hombre, los hombres se enamoran, que eso va a durar eternamente, eso es exagerado, porque nosotros, el destino humano es morirse, yo no creo en esa guadaña, que inventó la cultura judeo-cristiana, para asustar a la gente, y aparece envuelta en una sábana, en un esqueleto, los chicos nos cogían un miedo espantoso, la vida tiene esa vuelta, casi nadie es feliz, la felicidad, lo que tenemos son ratos buenos, ratos felices, pero felicidad no existe, no existe, la felicidad no existe, pero la felicidad no existe, que performing con laiedadera, pero la felicidad es el hombre,